El hecho de empezar o que el Instituto de Astrofísica de Andalucía esté implicado en misiones espaciales se debe en gran medida a una experiencia ya ganada durante los años en diferentes partes de la tecnología que lleva una misión espacial. O sea que siempre desde Granada o desde que yo empecé a trabajar aquí hace 33 años siempre ha habido un objetivo que era poder construir un subsistema de trascendencia en cualquier instrumento. Para ello las fuentes de alimentación lo son, junto con otros que hacen otros compañeros. Entonces siempre hemos proporcionado fuentes de alimentación para varias misiones espaciales. En las primeras tuvimos que demostrar que éramos buenos y ahora ya nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de prestigio hace que cuando un país piensa en construir un instrumento, llámese Gala, Vela, Janus, para cualquier otra misión, a la hora de formar los consorcios siempre piensan en Granada, en el IAA, como el suministrador de las fuentes de alimentación. Entonces hemos suministrado, que yo recuerde, fuentes de alimentación desde mi carrera profesional para Rosetta, para un instrumento que era la cámara Osiris, para un altímetro láser que también va a Mercurio ya, en BepiColombo, dos, una para Janus y otra para Gala, y para la misión Comet Interceptor pues estamos produciendo cuatro y para la misión Envision a Venus estamos también fabricando, diseñando cuatro. O sea que ya tenemos un peso en la comunidad internacional a la hora de construir fuentes, diseñar y construir fuentes de alimentación. Además somos fiables, o sea nos comprometemos y se entrega.